¡No, no, no, no! Capi, capi, capitán, capitán planeta Es el que nos ayudará a cuidar la tierra Vamos todos juntos, vamos a lograrlo Hay que salvar a nuestro planeta Soy el capitán planeta y te vengo a divertir Jugando aprenderemos lo que el planeta necesita de ti ¡Vamos juntos a aplaudir! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos juntos a aplaudir! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos juntos a saltar! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos juntos a saltar! ¡Uno, dos, tres! Capi, capi, capitán, capitán planeta Es el que nos ayudará a cuidar la tierra Vamos todos juntos, vamos a lograrlo Hay que salvar a nuestro planeta ¿Quién es ese contaminón? Lo único que le interesa es estar sucio y contaminado Y no le interesa cuidar el agua Siempre anda desperdiciando el agua y ni siquiera se baña ¡Hola, capitán planeta! Aguas con el agua la debemos cuidar Aguas con el agua es un líquido vital Aguas con el agua la debemos cuidar Aguas con el agua es un líquido vital Yo soy Gondi y te quiero decir que el agua es de todos La debemos cuidar Con ella nos bañamos, los dientes cepillamos El agua es de todos, la debemos cuidar El agua es la vida en este hermoso lugar Yo soy Gondi y te vengo a decir que si tú cuidas el agua me sentiré feliz Aguas con el agua la debemos cuidar Aguas con el agua es un líquido vital Aguas con el agua la debemos cuidar Aguas con el agua es un líquido vital